Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a este nuevo seminario. El día de hoy vamos a hablar de un producto sumamente interesante. Es el AAA-3P1 de NewTek. No es un producto realmente nuevo, nuevo, pero es un producto que integra una tecnología sumamente interesante y que es uno de los sistemas más avanzados que hay hoy en día para lo que es repetición instantánea y cámara lenta. Entonces, antes de comenzar, como siempre, les damos la bienvenida a Adrián Bazán de NewTek. Diego, hola Adrián, ¿cómo están? Hola Ricardo, hola Adrián. Un gusto estar de nuevo presentando productos de NewTek para la gente de Latinoamérica. Y hoy con Adrián como estrella, ¿no? Para la demostración. Exactamente. Tenemos nuestro demostrador estrella. Hola Adrián. Hola Diego, hola Ricardo. Bienvenidos a todos. Gracias por estar nuevamente como casi todos los jueves aquí con nosotros. Y hoy traemos un producto que muchas veces, pocas veces lo mencionamos, el 3P1, el 3Play, el más nuevo de la familia de repetidores instantáneos. Así es. Entonces, es un producto sumamente interesante como lo van a ver durante el seminario del día de hoy. Y es un producto que también mucha gente a veces piensa que un 3Play es solamente para deportes. Y la realidad de las cosas es que no. Hoy en día tenemos muchos usuarios en América Latina que lo usan inclusive hasta como un servidor simple de multicanal, multiángulo. Y otros inclusive lo utilizan para otro tipo de eventos, ¿no? Por ejemplo, para pasarelas, me ha pasado, o para reality shows. Entonces, no se queden con la idea de que un 3Play es solamente para lo que es repetición instantánea y cámara lenta para deportes. No. Va mucho más allá de eso. Antes de comenzar, como siempre, un recordatorio importante. Este seminario está siendo grabado de tal manera que aquellos de ustedes que no hayan podido asistir o alguno de sus colegas que no haya podido asistir al seminario el día de hoy, Diego les va a hacer llegar después en un par de días el enlace para la grabación para que lo puedan ver de forma sobredemanda. Otra cosa importante también, recuerden que todas las preguntas, todas sus inquietudes, las deben de poner en el área de preguntas y respuestas. Por favor, no lo pongan en el chat. El chat es simplemente para cosas que no tengan que ver con el producto como tal que se está presentando. Entonces, bueno, vamos a comenzar ahora sí. Entonces, les había comentado que el Trippy One es un producto muy avanzado para lo que es producción de deportes en vivo y en general para cualquier tipo de producción donde requiramos estar grabando múltiples canales de video y audio y que requiramos hacer repeticiones instantáneas, cámara lenta o hacer una serie de cosas adicionales que involucren múltiples canales de grabación. Como les decía Adrián, este es, es, triple tiene, NewTect en este caso tiene una familia muy completa para repetición instantánea. Tiene el triple, el triple 425 que es un producto que ya tiene algunos años en el mercado. Es un producto muy interesante. Es, primero que nada, es un producto sumamente asequible. Tiene un precio de lista en los Estados Unidos de menos de 12 mil dólares. Tiene la ventaja que también es que soporta análogo. O sea, tiene entradas y salidas de video en SDI y compuesto y componentes. Pero también, también trabaja cuatro canales. Tiene cuatro canales de video para grabación, ok, repetición instantánea. Soporta HD, obviamente, y es un producto muy, muy conocido sobre todo en el mercado de América Latina, sobre todo porque es, yo me atrevería a decir, Adrián, que quizás sería el repetidor, el producto para replay y cámara lenta más asequible que hay en el mercado, ¿no? Sobre todo hablando de América Latina, ¿no? Claro, yo creo que realmente es un producto que sigue vigente y muchos lo siguen comprando, obviamente, por un precio muy, muy asequible. Así es. Y después tenemos a nivel intermedio el triple 3P1, que es el que vamos a presentar el día de hoy, que involucra una tecnología totalmente revolucionaria, donde nosotros podemos trabajar en flujos de trabajo IP o banda base y mezclarlos. Y por último tenemos, bueno, perdón, el triple 3P1. Vamos a hablar un poco más en detalle de él, obviamente, pero a nivel general, este triple solamente tiene entradas y salidas digitales en SDI. SDI, soporta 3G full, ¿ok? Que eso es importante para algunos flujos de trabajo. Y obviamente también trabaja en HD y tiene un precio también sumamente asequible. Y por último tenemos el producto tope de la línea, que es el triple 4800, que más que nada ya es un producto para la gente que requiera mayor cantidad de canales. Es un triple que viene con ocho canales de entrada, dos canales de salida. Trabaja también, soporta para entradas análogas y digitales. Y es un producto que tiene también un precio menor de los 40 mil dólares en los Estados Unidos. Entonces, en esta forma, si se fijan, tenemos tres productos para la parte de repetición instantánea y cámara lenta. Y entre ellos el intermedio y es el que a nosotros nos pareció importante mostrar el día de hoy, es el 3P1. Pero hablemos de lleno sobre el 3P1. Primero que nada, ¿por qué compraré yo el 3P1? ¿Cuáles son los puntos más importantes que decidiría en mi compra? Primero que nada, es el primer sistema para repetición instantánea y cámara lenta IP nativo, 100% IP nativo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que soporta todos los flujos de trabajo en DI. Entonces, nosotros podemos trabajar con este producto en flujos de trabajo 100% IP, tanto para entradas como para salidas. Y eso lo hace un producto revolucionario. Otro punto importante es que es una solución híbrida. Como había dicho anteriormente, soporta flujos IP. ¿Ok? O en otras palabras, NDI. Pero también soporta banda base. Entonces, tenemos lo mejor de los dos mundos. ¿Queremos trabajar en banda base? Podemos trabajar en banda base. ¿Queremos trabajar en NDI o en IP? Lo podemos hacer. O, ¿queremos mezclar lo mejor de los dos mundos? Perfecto. Lo podemos hacer sin ningún problema. También tiene herramientas sumamente avanzadas de producción. ¿A qué me refiero con eso? Tiene herramientas, por ejemplo, para lo que es integración con redes sociales. Nosotros podemos estar produciendo, ¿ok? Ya sea haciendo un programa, por ejemplo, de deportes. Ya sea fútbol, básquetbol, fútbol americano, etc. Pero también podemos estar produciendo una pasarela. Podemos estar haciendo un reality show. Y directamente podemos estar posteando redes sociales. Imagínense lo interesante de eso. Podemos hacer transiciones avanzadas. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un playlist. Podemos hacer transiciones. Tenemos, por ejemplo, un Telestrator profesional integrado. Que nos permite hacer anotaciones. Sobre todo para aplicaciones de fútbol, etc. O deportes, perdón, en general. Que podemos hacerlo en tiempo real. Tenemos también la posibilidad de usar el Live Panel. Que ustedes, los que han asistido a otros webinars, se han de acordar que es una solución que nos permite controlar funciones directamente en Tricaster. O en este caso, del triple, de forma remota. A través, inclusive, de una tablet. Donde nosotros podemos acceder a la interfaz. Y controlar ciertas funciones del triple. Y así como esta, una serie de herramientas. Por ejemplo, transiciones animadas en 3D. Ok, que podemos hacer. Podemos usar las que ya vienen con el equipo. O podemos importar secuencias de TGA, por ejemplo. Y hacer transiciones. En fin, es la parte, por ejemplo, también de búsqueda. Diego, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, funciones como tagging. La integración con bases de datos. O sea, tiene una serie de funciones muy avanzadas para la parte de búsqueda, ¿no? De contenido cuando estamos... Sobre todo, Ricardo, que facilitan la vida al operador. Porque el operador de Replay es... Usualmente tiene un trabajo bastante estresante. Y la verdad, hablando con muchos de ellos que son usuarios de Triplay, nos comentan siempre este tipo de herramientas. Cómo van haciendo que... Bueno, al final un tiempo puedan estar con el material ya listo. Todo el contenido preparado. Gracias a herramientas de este tipo. Como el tagging, ¿no? Que mencionas, Ricardo. Exacto. Y hay un sinfín de herramientas más. Ya lo van a ver más en detalle con Adrián. Adrián les va a hacer una demostración muy completa del producto. Y por último, costo asequible. Créanme que para el precio que tiene este producto de menos de 20 mil dólares en los Estados Unidos, para las características que tiene, es... Yo me atreveré a decir que es el producto más asequible que existe que soporta flujos de trabajo IP para Replay y para cámara lenta. Ahora bien, hablemos un poco ya más en detalle. Y entremos de lleno a las características más importantes que tiene el Trippy One. Primero que nada, como ya les había dicho, tiene cuatro entradas de video en banda base, que son 3G. Tanto HD como SD en SDI. Y o NDI. Es lo que yo les comentaba. O sea, tenemos cuatro entradas banda base, pero también podemos tener entradas en NDI directamente. Que pueden venir de forma local o pueden venir inclusive de forma remota. Imagínense lo interesante de eso para producciones. Tenemos también dos canales independientes de salida que están en SDI y NDI. Esa es la otra ventaja. ¿Ok? Que nosotros podemos estar saliendo simultáneamente en banda base y en NDI. Entonces, tenemos lo mejor de los dos mundos en este sentido. También, obviamente, tenemos cuatro canales. Es una solución de Ripple de cuatro canales. O sea, podemos estar grabando cuatro canales de forma simultánea en tiempo real en disco. Viene con tres discos duros de 3 terabytes para un total de almacenamiento de 9 terabytes. Que son, créanme, que bastantes horas en HD. Y no solamente eso. Si quieren grabar mayor cantidad de horas, pueden agregar, por ejemplo, una solución de almacenamiento compartido, ¿no? Como una NAS, por ejemplo, como la solución de Neutral Remote Storage, que lo pueden integrar también como parte de la solución. Tiene Genlock, By Level y Tri Level, dependiendo del flujo de trabajo que nosotros tengamos. Viene con dos puertos de red Gigabit. Viene con su panel de control. Es un panel avanzado, como el que están viendo en la fotografía de abajo. Que ya Adrián se los va a mostrar durante la demostración un poco más en detalle. Tiene también, hablando un poco más ya de las características que se harían más propiamente del software, ¿no? Nos permite hacer grabación y reproducción multiángulo, de forma simultánea. Y también, obviamente, totalmente sincronizados, ¿ok? O sea, que quiere decir que las cuatro cámaras o las cuatro fuentes que nosotros estamos grabando, ¿sí? Están siendo grabadas de forma sincronizada, de tal manera que nosotros podemos estar switchándonos entre una toma y otra, o entre un ángulo y otro, en tiempo real, ¿ok? Y todo está perfectamente sincronizado. Tenemos también la posibilidad de crear listas de reproducción después, por ejemplo, hablando de deportes, después que a lo mejor quizás en un partido de fútbol tenemos las mejores jugadas en el medio tiempo, nosotros podemos hacer una lista, ¿ok? De reproducción y hacer transiciones entre una toma y otra que nosotros estamos repitiendo. Y también tenemos efectos de audio. Como ya les había dicho también anteriormente, viene con un Telestrator avanzado, ¿ok? Que les permite hacer anotaciones directamente sobre alguna jugada, alguna toma, o algo que ustedes quieran hacer, algún highlight. Por ejemplo, lo pueden hacer directamente. Ya no tienen que comprar un producto separado para hacer eso, sino que ya el mismo 3P1 lo incluye. También les permite integrarse con sistemas gráficos. ¿A qué me refiero con eso? Con sistemas, cualquier CG o sistema gráfico que tenga salida NDI, lo pueden integrar a un flujo con 3P1 para hacer la producción e integrar gráficos avanzados. Que puede ser desde un simple título hasta un gráfico más avanzado, ¿no? También tiene herramientas, como les había dicho anteriormente, muy avanzadas para lo que es administración y búsqueda de media o búsqueda de contenido, ¿ok? Donde nosotros tiene integrado básicamente un minimam, donde nosotros podremos hacer clasificación del contenido y hacer etiquetado, etcétera, etcétera. Otra herramienta también importantísima, la parte de, sobre todo muy actual, la integración con redes sociales. Ya el sistema también tiene la posibilidad de mandar directamente posteos a redes sociales, a Facebook, Twitter, YouTube, etcétera. Entonces, ya no necesitan tener, en algunos casos, un equipo adicional que les haga ese trabajo, sino que directamente desde el 3P1 lo pueden hacer. Ya les había comentado, ¿sí? Puede ser usado como un simple servidor de video multiuso, ¿ok? De cuatro canales, multiángulo, que ustedes pueden usar para grabación y reproducción. Algunos clientes, inclusive en América Latina, Diego, lo usan, por ejemplo, como un sistema que les permite hacer grabación y reproducción posterior, ¿ok? Time delay. Como time delay, exactamente, que es muy popular en América Latina, ¿no? Para algunas televisoras o clientes que necesitan estar produciendo en vivo, pero al aire salen una hora después, por ejemplo, o dos horas después. Entonces, y probablemente, a lo mejor, ese programa dura más de dos, tres horas. Entonces, ustedes pueden hacerlo como un sistema de time delay, de costo asequible. Y como les decía, también lo pueden usar para otras aplicaciones. Hay gente en América Latina que lo usa para talk shows o lo usa también para reality shows, que es muy popular. No puedo mencionar nombres porque hay clientes que tienen copyright, pero ha sido usado y está siendo usado también en ese tipo de aplicaciones. Aplicaciones de programas de juegos muy, muy usado. Lo hemos visto en El Salvador, en Argentina. Había un programa que estaba basado en triplay para sus juegos. Realmente, Ricardo, sí, una cantidad de usos. Exactamente. Y otra cosa interesante, ¿no? Que también comparte con el tricaster, ¿no? La integración de macros, ¿sí? Pueden usar macros para automatizar operaciones. Y eso es lo que mencionaban en un principio, Diego y Adrián, el tema de que el operador de replay es un trabajo estresante, ¿no? Porque están en vivo haciendo repeticiones, haciendo efectos, etcétera. A través de macros ustedes pueden automatizar muchas funciones, ¿no? Una secuencia de funciones a través de un solo botón. Entonces, eso le va a facilitar mucho la operación valga la redundancia al operador de replay, ¿ok? Y otra cosa, también otra herramienta interesante que soporta el protocolo AMP o Advanced Media Protocol que también a través de este protocolo pueden ustedes controlar la operación del 3P1 de forma remota a través de productos de terceros, ¿ok? Ahora bien, hablando un poco del hardware, esto les quería mostrar rápidamente, físicamente cómo es el, los, cuáles son los componentes del 3P1, ¿ok? La foto de arriba que están viendo, ¿ok? Vamos a mostrar un poco en detalle. Primero, este es el chasis. Es un chasis de dos unidades de rack, ¿ok? Y tenemos el panel. Este es el panel de, de control, ¿no? Que ese es el con el que yo controlo la reproducción, ¿no? Y la velocidad de la cámara lenta, etc. Y obviamente viene con su teclado. Esto, obviamente ustedes, esto se agrega localmente, pero estos, los monitores que se agregan precisamente para tenerlo como interfaz y multiviewer, ¿ok? Y en la parte de abajo van a ver la foto visto desde atrás para que ustedes vean físicamente cómo, cómo son las conexiones en el 3P1. Aquí, por ejemplo, tenemos las entradas de video en banda base. Tenemos cuatro entradas en SDI, como les había dicho, son 3G, todas. Y tenemos cuatro salidas en SDI, ¿ok? Tenemos el Genlock, el conector de Genlock. También tenemos soporte para Tali, que es importante. Tenemos también los conectores para la parte de los monitores, ¿ok? Aquí lo tenemos para multiviewer, etc. Luego tenemos la parte de audio del lado derecho. Aquí tenemos, por ejemplo, el audio balanceado, entrada y salida, dos canales de entrada, dos canales de salida y aquí los conectores del audio, ¿no? Del mini plug, perdón. ¿Ok? Y la fuente de poder, ¿sí? Y acá es solo la parte de lo que correspondería a la parte más propiamente de la computadora, si lo quieren ver. Los puertos de red Gigabit, ¿sí? Y tenemos los puertos USB, ¿ok? Directamente. Y para los puertos para conectar el teclado, el mouse, etc. No sé si en esto quieras hacer algún comentario, Diego, algo adicional que valga la pena recalcar sobre el tema de conexiones en la parte técnica. Realmente con el 3P19, lo importante es las consideraciones acerca de la red de NDI. Ricardo, como verán, tenemos dos puertos Gigabit y a la hora de manejar señales, NDI sobre todo, vamos a tener que regularnos por las condiciones que necesitamos para que esa red funcione. es importante no subestimar ese punto porque el que normalmente la gente que hace Ripple está acostumbrada a trabajar en banda base, es importante que se ajusten a los requerimientos de la red de NDI para poder tener un flujo adecuado, ¿no? De entrada y de salida. Eso sería el punto que tal vez no habría que dejar pasar ahí. Exacto. Y otra cosa interesante, ¿no? Que había mencionado cuando los flujos IP, ¿no? Que sobre todo hablando de los tiempos actuales, que pensando un poco en voz alta, imagínense la posibilidad de que ustedes puedan recibir fuentes feeds que vienen de forma remota, ¿sí? Donde a lo mejor están produciendo un partido de fútbol de forma remota. Ustedes pueden recibir los feeds que vienen directamente usando sistemas de la nube, por ejemplo, como podría ser MediaLux, que ya presentamos ese producto, o como Verdo Cloud, o como otros productos que hay un sinfín de productos hoy en día, ¿no? Que son compatibles con NDI, pueden recibir esos feeds por IP, ¿no? En banda base en el 3P1 y estar haciendo la producción directamente desde su estudio, ¿ok? Con un pequeño delay, sí, pero puede ser producido y tienen esa gran ventaja, ¿no? Y ahí es donde este producto, por eso para nosotros, nosotros creímos importante mostrarlo el día de hoy, precisamente por esas ventajas que tiene sobre los demás productos, ¿ok? Y bueno, con eso vamos entonces a entrar, si les parece, a la parte de la demostración en vivo, que es la parte obviamente más importante y para eso lo que voy a hacer, voy a dejar de compartir para dejarle a Adrián que nos pueda compartir su interfaz, ¿ok? Hola, ¿cómo estamos? Ahora sí, ya me tocó a mí demostrar un poquito. Entonces, vamos un principio a mostrar la interfaz de usuario y en esta interfaz de usuario ustedes están viendo que tenemos el Trippy1 que es cuatro canales de entrada, dos canales de salida, vamos a tener la posibilidad de tener canal A y canal B para poder estar reproduciendo todo lo que estemos haciendo dentro de los cuatro canales. Dentro del idioma de repetición instantánea se dice que es un equipo de seis canales, seis canales donde cuatro son de entrada, dos de salida, así se denomina en los, en el mundo del, precisamente del de la repetición instantánea. Voy a ponerles una, aquí van a poder ver en mi webcam, van a poder ver el panel de control y, pues, la interfaz del otro lado en el cual vamos a estar trabajando. Otra cosa interesante que vamos a tener con, con Triplay precisamente es la capacidad de poder seleccionar cualquier tipo de fuente que vayamos a requerir, ya sea las locales en el modo SDI o, en este caso, las IP que puedan venir de otro lado sin, por medio de NDI en las cuales vamos a estar trabajando muy, por medio de NDI. Entonces, son cuatro canales de entrada, cada canal, obviamente, también tenemos la posibilidad de hacer procesamientos, procesar el ProCam, en cada una de las entradas en las cuales vamos a estar ahí. Entonces, son cuatro canales, muy bien, dos canales de salida, en los canales de salida también tiene la particularidad que, pues, vamos a poder tener ahí en SDI, GenLog y cualquier otra de las, en B-Level o Tri-Level, HD o SD, en los canales de salida. Entonces, tenemos en la parte de trabajo, vamos a tener dos modos de trabajo, en la cual vamos a estar trabajando por medio de Clip List o de Play List y en los Play List vamos a poder hacer, como su nombre lo dice, unos resúmenes y vamos a poder estar trabajando con ello ahí. Entonces, vamos ahora a ver que nosotras, nuestra interfaz vamos a poderla, pues, poner como nosotros queramos y en determinado momento, si nosotros requerimos tener doble monitor, en un monitor podemos tener solo la interfaz de control y en el segundo monitor el Multiview y, o si nada más el espacio no es suficiente, pues, podemos tener un solo, un solo monitor. Entonces, vamos a empezar a trabajar, vamos a grabar directamente en el equipo. O sea, Adrián, que para comenzar a trabajar con el triple y tú pones en modo grabación para poder estar grabando cada una de las señales que están entrando como cámara 1, cámara 2, 3 y 4. O sea, el equipo está grabando eso internamente, no importa lo que el operador haga. Así es, no importa lo que el operador haga, ahorita vamos a estar ahí ya grabando y vamos a estar así. Entonces, una de las formas más fáciles de estar trabajando en este equipo, pues, es obviamente vamos a estar monitoreando a vivo lo que está sucediendo y vamos a, con el spot, vamos a poder regresar alguna toma y en ese momento que ya lo tengamos en retorno, vamos a poder dar la repetición instantánea directamente ahí. Uno de los problemas que tenemos al momento de estar trabajando en este modo es precisamente que es como si estuviéramos trabajando con una VTR en donde vamos a estar dándole hacia atrás y como si fuera una videocasetera vamos a llegar al punto, le vamos a dar play, pero no vamos a tener ningún registro de ese punto de entrada ni de ese punto de salida. Aún así, es la forma más fácil de poder estar trabajando tú vas a simplemente con el yoga darle unos segundos hacia atrás unas vueltecitas y darle pues precisamente ahí tu repetición que vamos a estar trabajando ahí. Entonces, esa es la primera forma en la cual tú vas a poder estar trabajando. Sería, Adrián, la forma más básica de interactuar, ¿no? La forma más básica, exactamente. Eso no te genera ningún tipo de clip en la lista de clips que tú puedas luego acceder o es algo conveniente de hacer o preferible? Yo creo que esto es algo conveniente siempre y cuando más bien dicho cuando no es no sé a lo mejor estás distraído y de repente sucede algo y necesitas ya hacer la rep rápido. Entonces, ahí yo creo que sí es donde empiezas a irte para atrás y en ese momento de delay pues haces la repetición sin que hayas tú tenido que hacer absolutamente nada. Entonces, vámonos a vivo, la otra forma es la tradicional punto de entrada y punto de salida. Y al momento de hacer punto de entrada y punto de salida te vas a tu clip list y en ese momento ya tienes el punto de repetición para poderlo traer ahí. Ahora, algo importante que debemos mencionar es que muchas veces cuando tú tienes diferentes cámaras tú debes de ver qué señal es la que mejor tienes para poder hacer esa repetición y eso se hace por medio de los ángulos. Al momento de estar monitoreando pues tú dices aquí tengo mi ángulo pero a lo mejor necesito monitorear otro ángulo y estás ahí espoteando que ese es otro término que en algunos países utilizan para ver si está esa toma buena te vas a otro ángulo y estás ahí verificando si es la que necesitas o no ángulo 4 y ahí estás precisamente espoteando y viendo si probablemente tengamos alguna herramienta para hacer eso más fácil Adrián bueno ahorita lo estoy haciendo de la forma en la que otros sistemas que no son triples trabajan entonces que pasa el operador tiene que ir ángulo por ángulo checar que esa toma esté buena o no esté buena cargas el segundo ángulo dices no pues si si está bien cargas el tercero cargas el cuarto y obviamente es por eso que muchas veces las repeticiones instantáneas no son tan inmediatas sino que no llegan y no llegan y no llegan es porque el operador literalmente está revisando todos los ángulos para saber en cuál está entonces la respuesta es si Diego nosotros tenemos una forma para monitorear o espotear todos los ángulos al mismo tiempo y esta es a partir de el clip list los previews del clip list entonces aquí yo ya voy a tener una forma donde voy a tener todos mis ángulos al mismo tiempo y entonces de un de un solo espoteo yo puedo estar viendo los cuatro ángulos al mismo tiempo o sea Adrián vos te posicionas en un clip del clip list y automáticamente estás viendo en cada uno de los monitores la cámara que corresponde a ese ángulo así es entonces por ejemplo aquí estoy viendo que mi cámara 2 es la que tengo el precisamente el ángulo la cámara 1 está un poco complicada y después la 4 que sería la toma abierta entonces estoy ahí sé que voy a empezar con el 2 le doy play al 2 viene el otro ángulo y viene la toma y luego me voy a cambiar al 4 y entonces ahí viene el 4 da el pase y viene otra vez muy interesante y rápido de una sola de una sola voy a poder estar controlando precisamente o monitoreando todos los que va lo que va a estar aconteciendo allá entonces esa sería la segunda forma tú marcas un in tú marcas un out ves que cámaras van a estar precisamente en este en este punto y esa sería la segunda forma de trabajo la tercera forma de trabajo es pues tú estás esperando que suceda algo entonces esto por ejemplo a lo mejor en basquetbol no es muy no es muy recomendable porque siempre basquetbol es muy específico pero a lo mejor otro otro tipo de de juego si es con un solo botón si se dieron cuenta yo solamente presioné el out al momento del presionar el out me generó un clip extra y ese clip extra lo que va a suceder es cuando yo presione el out me va a tomar ciertos segundos hacia atrás para yo poder estar trabajando hacia ahí y se llama el de la marcación de un solo botón y esa marcación de un solo botón yo voy a poder escoger entre todos estos segundos hacia atrás que quiero que me seleccione a lo mejor en basquet unos 4 segundos unos 5 son muy buenos con 3 segundos en fútbol precisamente porque las jugadas son más rápidas es lo que pudiera estar trabajando entonces presioné el output y automáticamente el sistema me generó un in hacia atrás de 4 segundos y con esto yo ya con mi con mi barra yo ya puedo empezar a hacer esa repetición y este precisamente yo lo voy a poder hacer y va a aplicar exactamente lo mismo si yo estoy espoteando yo puedo escoger aquí entre todos mis ángulos si entonces veo que mi cámara otra vez mi cámara 2 es la que está tomando la acción y mi cámara 4 también es la que está entonces le doy doble stop doy el play entonces estoy en el play y luego termino uno y después me voy a mi otro ángulo donde va a estar trabajando ahí entonces esa sería la forma de estar trabajando con un solo botón entonces un solo botón me va a generar el precisamente el punto de entrada hacia atrás luego tenemos el otro tipo pues es que tú estás monitoreando y cuando estás monitoreando muy parecido a lo que les decía de el modo VTR pero la diferencia es que tú vas a estar aquí aquí se genera la jugada vas a marcar la entrada y después vas a ir a la salida entonces tú estás marcando sin necesidad de apresuramiento ahí la salida entonces un in y un out te vas a tu clip list y vas a poder precisamente darle esa esa repetición directamente hacia ahí ahora ya que hicimos en el modo clip list ya estás haciendo tus clip list pero llega la forma de o llega el el término del primer cuarto o el intermedio el medio tiempo que es en el fútbol y es la hora de empezar a hacer resúmenes y entonces en la parte de resúmenes es donde nosotros vamos precisamente a a generar un un playlist y entonces nosotros vamos y podemos escoger entre qué clip vamos a estar escogiendo y al momento ya de dices ok este me parece un buen un buen clip para hacer la repetición simplemente con un botón que es el a tu playlist lo vas a bajar ese clip lo vas a bajar a precisamente a tu playlist entonces puedes escoger de ese mismo puedes escoger otro ángulo lo bajas a playlist y ya estás listo así para hacer un resumen así casi como tu propio editor no le dices Adrián así es al final del día porque muy buena observación porque tú puedes escoger una transición en la que va a estar ahí que en este momento en un principio lo voy a poner en puro corte en puro corte y entonces voy a estar en mi en mi playlist me voy a mi playlist y le doy play precisamente a ese y de hecho ahí está en velocidad normal pero tú podrías configurar el rate la velocidad de cada clip o sea que te puedes crear tu propio highlights al momento de terminar el juego prácticamente así es entonces tú puedes escoger entre cada clip cuánto va a durar esos clips y otra cosa es lo que te decía como tú bien dijiste puede ser inclusive hasta una línea de tiempo porque yo voy a poder escoger entre ellos pues alguna transición animada para poderla poner entre ellos entonces aquí estoy doble y le voy a dar play y ahí va a hacer una repe y luego viene el segundo excelente lo que estamos viendo es en el canal A exactamente las repeticiones del canal A exactamente pero fíjense lo interesante lo que está mostrando Adrián o sea son transiciones animadas que inclusive nosotros podemos crear nuestras propias transiciones correcto así es y entonces así prácticamente ya tenemos nuestro partido hecho y una de las otra de las cosas que podemos precisamente ver Adrián antes de que siga no te olvides de lo que vas a porque vos te olvidás enseguida de lo que iba a seguir y perdón que te corte pero ya que estamos acá en el playlist y Ricardo habló en el en el PowerPoint sobre la posibilidad de salir con este material a otros medios como guardar un archivo o exportarlo a determinada red social eso es posible que tu playlist tú lo mandes a determinado a determinada locación ¿verdad? o a un archivo final en realidad son los clip list los clip list entonces por ejemplo yo tengo esta anotación y esta anotación yo la puedo mandar precisamente al ad export media entonces la mando y esa parte de exportación precisamente me voy al folder o a la opción está bien era más que nada para que tengan en cuenta esa posibilidad me refiero a poder al final concluir no solo con la repe para el vivo sino que tener la posibilidad de tener un archivo o una salida a determinados medios pero era básicamente eso sí entonces por ejemplo aquí tengo la exportación y yo puedo escoger ya sea que se vaya a un medio o que lo mande a un NAS o que lo mande a un editor para que empiece a hacer otras otras cosas con él otra de las cosas que no mencioné y que es que podemos agregar precisamente media entonces si para las repeticiones necesitamos agregar cortinillas de entrada y cortinillas de salida sobre todo por ejemplo un patrocinador patrocinado por fulanito de tal bueno podemos agregar esa media y la podemos agregar aquí a nuestro a nuestro a nuestro playlist para cortinilla de entrada cortinilla de salida o muchas veces también cuando es ocupado este equipo para un servidor de play out en una en un en el estudio no precisamente para para este para deporte es donde pues vas a poner todos tus 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 el material grabado claro el material grabado tus clips de video entonces eso es lo que vamos a estar ahí otra de las cosas es pues obviamente ya empezamos a tener nuestros clip list y como los vamos a empezar a nombrar o como los vamos a etiquetar y esta parte de la de la ética de la etiquetación Adrián voy a especialmente pedirle a nuestro amigo Enrique que preste atención a esta parte de etiquetado porque él estaba muy interesado en esto entonces Enrique por favor presta atención a lo que va a mostrar Adrián que es muy útil para todo usuario de triple si porque luego ahí nos manda un correo oigan como era ya sé que ya me lo dijeron pero repítanmelo otra vez entonces punto número uno la forma más fácil para poder etiquetar es te vas a poner sobre el clip que vas a querer etiquetar y presionas la tecla enter del teclado del teclado de valga la resumen el teclado normal no el panel no el panel si vas a presionar la tecla enter y automáticamente se les va a abrir la opción aquí abajo de multiview se pone azul y es donde tú vas a poner no sé punto o anotación o lo que sea presionas otra vez enter y vas a grabar lo que está ahí entonces tú muy fácilmente vas a poder hacer esas anotaciones presionas enter escribes a lo mejor si es una un deporte donde no demande mucho estrés vas a poder hacerlo tu manual pero pero new tech seguramente tiene algo mejor que eso adrián si obvio pero cuál es el problema cuando tú lo haces manual cuando tú lo haces manual es cuando vas a buscar ese material que pasa que por ejemplo tú estás en en un deporte como si fuera no sé un fútbol y estuviera jugando river contra boca y el operador fuera Diego Pantoni y de repente mete un gol river ¿qué va a pasar? pues a lo mejor la emoción le va a ganar a ese operador y va a poner gol y a la hora de buscar ese gol pues no se acuerda cuántas os le puso a ese gol y pues no le va a salir en la búsqueda entonces ¿cuál es la ventaja obviamente de usar el método por teclado que pues tú rápidamente le vas a poder poner algún nombre inmediatamente y y no vas a tener problema el problema va a ser a la búsqueda que a lo mejor no vas a llevar un orden de las cosas con un nombre específico y al momento de buscar pues no vas a encontrar lo que estás grabando entonces esa es una forma muy sencilla muy rápida de hacer rápida entre comillas de hacerlo pero no llevas un orden ¿ok? entonces aunque está la posibilidad de hacerlo de esa manera siempre hay una forma mejor de hacerlo y eso es a partir de los TAG o las etiquetas tenemos un botón en específico en el panel que precisamente se llama TAG y al momento de presionarlo se ilumina ese TAG y aumenta nuestra interfase ustedes ven abajo del playlist ¿sí? abajo del playlist se pone una unas opciones verdes y estas verdes significa que es modo TAG y precisamente te va a decir te va a poner algunas acciones o algunos presets y tú los vas a poder modificar al momento de poder editar ¿sí? te va a decir el team o el equipo ahorita pues es los negros contra los rojos negro rojo entonces tú vas a poder escribir aquí y luego te vas al jugador si es por números o por nombres como tú quieras tú vas a poder poner aquí números nombres o lo que o lo que requieras y en acción ¿qué vas a querer con ellos? punto falta asistencia rebote te digo tú esto tú lo vas a poner a tu gusto tú los personalizas pues tú los personalizas o inclusive ya lo puedes hacer por un archivo de página no de Excel sino de este tipo de hojas de cálculo ¿por qué? porque está basado en CVS no en Excel sino en hojas de cálculo exportados como CVS tú vas a poder traer esos parámetros y va a estar lleno sobre todo por ejemplo un partido de fútbol donde ya te llenaron los nombres de los jugadores pues automáticamente lo puedes poner importar y no tener que escribir siempre paso a paso entonces termino la edición me voy aquí a mi opción 1 y ahora sí precisamente voy a la opción de mi clip list entonces estoy en mi clip list ¿sí? estoy viendo que aquí es una anotación estoy en mi parte de tag ¿sí? y entonces mi opción 1 es negro o rojo ¿quiénes son estos? los que tiraron son los negros rojos ah, fueron los rojos sí ¿qué pasó hermano? Ricardo estoy ciego estoy ciego perdón disculpen soy daltónico los rojos entonces entonces sería el 1 o el 2 Diego el 2 2 gracias Ricardo 2 y se presiona obviamente el tec se escribe rojo inmediatamente ¿qué jugador? pues supongamos que va a ser el jugador número 1 ¿sí? ¿qué acción? pues va a ser un punto presiono enter y automáticamente ya puse rojo 1 punto y yo pudiera ponerme un poco más poner más información más detallista con más cosas y seguiría llenando ahí y entonces pudiera yo escoger a la hora de buscar pues sabes qué búscame todos los puntos que hizo el jugador tal entonces automáticamente me va a sacar toda la lista que ya está hecha y hago un resumen de su participación y con la ventaja de lo que hablabas antes Adrián que en este caso tenemos los parámetros correctos para la búsqueda porque indicamos rojo o punto o el número del jugador pero no dependemos del operador que ingresó la data sino de la que figura como tag propiamente dicha eso es muy bueno y realmente o sea queda un registro bien completo de cada jugada y cada ángulo en donde tú puedes asignar esos parámetros está muy bien exactamente y recuerden que los dos canales son individuales entonces en uno puedo estar en un playlist y en mi segundo canal puedo estar en el playlist o haciendo otra reproducción completamente diferente perdón donde vamos a poder estar trabajando y aquí mismo en estos canales es lo que vamos a poderle poner un canal arriba de un overlay para poderle poner gráfica o anotación de un telestrator o sea que Adrián yo podría tener conectado acá un generador de caracteres vndi y como en un tricaster podría usar el DSK para colocar esa data encima de mi repe o sea que no solo tengo el material grabado para ingresar sino que también le puedo colocar gráfica al canal como DSK eso es un sistema prácticamente le entregas al director casi medio producido tu repe sobre todo cuando tenemos switchers que no tienen más capacidades porque recuerden que nuestros equipos de triplay están diseñados para ya sea trabajar en conjunto con otro tricaster o en cualquier otro switcher de producción no necesitas estar en un ecosistema de NewTek pero obviamente si estás con NDI puedes poner overlays sobre ellos hacer anotaciones y todo lo demás y obviamente pues poder controlarlo vía macros entonces eso también es eso es muy importante Adrián porque al final del día tú podrías estar con ese propio CG que conectas aquí al DSK disparando determinada acción del CG con el macro correcto que configures realmente eso le da un poder bastante bastante especial sobre todo para automatizar porque el CG podría estar enviando la información correcta cada vez que el triple la requiera vía macro eso es muy muy importante claro que sí entonces no sé Diego quieres que me faltó algo porque generalmente yo nada más quería reforzar el tema del tagging o el etiquetado que es una de las herramientas más poderosas que tiene el triple como se fijaron o sea Adrián crea prácticamente como una especie de mini hoja de cálculo dentro del triple donde puede definir los equipos quienes son los equipos quienes son los jugadores y los tipos de jugadas que son entonces lo pueden hacer ya sea dentro del triple o lo pueden hacer en una hoja de cálculo externa grabándolo en formato csv Adrián creo que se equivocó que uno dijo csv que es básicamente archivo de texto técnicamente separado por comas donde tienen cada uno los campos entonces podemos hacer el ejemplo con excel o sea en excel pueden hacer su hojita de cálculo con todos los datos de los jugadores etcétera que normalmente a veces ya lo tienen ya está hecho en ese formato simplemente lo graban en .csv y lo importan creo que en la opción de import tags es donde importas el archivo con las etiquetas y ya de esa manera lo tienen ahí en el triple entonces si fijan ya ya seguir las jugadas es mucho más fácil porque simplemente es prácticamente en el caso de Adrián son tres botones equipo jugador jugada por darles un ejemplo equipo jugador jugada equipo jugador jugada y de esa manera ya tienen todo etiquetado y de esa manera va a ser mucho más fácil hacer las búsquedas excelente no Adrián realmente excelente demo y he aprendido cosas contigo respecto a triple que no la sabía y una de las la verdad los flujos de trabajo que tienes permiten que desde un operador avanzado hasta un operador bien básico pueda acceder al equipo porque realmente no necesitas ser un 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 operador de repetición completamente entrenado porque usas el modo VTR y ya estás trabajando con una una rep y el equipo está grabando y tienes todo todo el material realmente muy muy interesante Adrián déjenme y les voy a dar un 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 tip pro pro tip deberíamos de tener una transición así pro tip cuando estás haciendo la repetición si tú puedes ir switchando de ángulo por medio de la tecla ángulo y estar cambiando de ángulo al momento de estar haciendo esa repetición ok eso es eso es eso es lo normal pero muy pocos operadores saben que si combinas ángulo y shift lo que va a suceder es que ese cambio de ángulo va a empezar desde el inicio otra vez ese entonces muchas veces en vez de seguir una secuencia lineal de de repetición tú puedes ir una y luego otro ángulo y luego otro ángulo y otro ángulo que muchas veces en otros sistemas de repetición lo que tienes para poder lograr hacer eso tienes que hacer un playlist claro entonces aquí no necesitas hacer playlist inmediatamente tú con shift y ese es el pro tip y es gratis no se cobra otra cosa Adrián obviamente hablamos del panel que lo estabas mostrando ahí en la webcam para que la gente lo pueda apreciar como es la operación pero también existe otra forma de controlarlo correcto aparte del protocolo AMP etcétera sino que también lo puedes hacer a través del light panel es correcto light panel te permite tener algunas funciones en el equipo para precisamente pues ayudarle al operador y no estar sobre él y puedas tú acceder a él quitarle un poco del estrés afirmativo y el light panel la ventaja para todos aquellos que no o los que no han estado en seminarios anteriores que no han visto el light panel es básicamente a través del light panel ustedes pueden trabajar desde cualquier otro computador que esté en la misma red donde está el triplay pueden controlar funciones del triplay y operaciones entonces hablando de quitarle un poco el estrés al operador del triplay pues esa es otra herramienta sumamente interesante donde inclusive puede ser una tablet y obviamente en la tablet ustedes pueden tener funciones inclusive crear macros usar macros directamente en la tablet que le permitan automatizar una serie de funciones entonces pueden hacer mucho más dinámica el flujo de repeticiones en triple y usando esa herramienta pero obvio nada más para que sepan no viene por default el light panel es parte del premium access de triplay o se compra el light panel por separado exactamente es una opción de software que se compra por separado y ustedes lo integran en su flujo pero lo importante es que sepan que existe esa herramienta y que es muy interesante porque les facilita mucho la vida cuando tienen operaciones o flujos mucho más complejos de deportes o cierto tipo de programas inclusive no necesariamente deportes o sea una pasarela un reality show una serie de cosas donde a lo mejor necesitan estar haciendo muchas cosas más y le quieren quitar el trabajo ese trabajo adicional al operador de repetición que simplemente a lo mejor hay otra persona que se encargue específicamente de estar a lo mejor integrando gráfica o subiendo a redes sociales en fin pueden estar haciendo una serie de funciones adicionales directamente usando esta herramienta y otra cosa que quería mencionar también recalcar más bien será la palabra el tema de que recuérdense que las salidas también son NDI o sea el canal A y el canal B son NDI o sea estoy saliendo en banda base si quiero pero también estoy saliendo en NDI entonces si mi switcher de producción ok ya es un equipo compatible con NDI ya ni siquiera necesito salir en banda base me explico ya directamente tomo la señal NDI vamos a pensar que fuera un tricaster ya directamente en el tricaster tomo la salida del triple y ya directamente la integro a mi producción ok entonces esa es otra gran ventaja pero si por otro lado ustedes usan switches de producción tradicionales no hay ningún problema también tienen esa ventaja de que están saliendo en banda base así es bueno ahí han empezado a llegar preguntas Ricardo yo creo que estamos sobre el tiempo si yo creo que ya andamos un poco sobre el tiempo si quieres Diego quieres tú ver las preguntas si hay una pregunta Adrián que en realidad son dos pero déjame que Cliver pregunta si se puede mantener fija la velocidad o el rate de los clips en el en el clip list o sea para no tener que cambiarlo en cada clip hay probablemente hay alguna forma con macros y demás pero contesto generalmente la velocidad la determina la barra de T si la T y depende de la posición es donde vas a tener esa velocidad entonces si tú estás al medio pues le vas a dar más o menos al 50 si o hasta el completo hasta arriba el 100 esta es una función que en el 425 muchos operadores les gustaba mucho porque simplemente presionaban la velocidad 25 50 75 si no mal recuerdo y este tenías fijo en el trip en la serie que le sustituyó quitamos esa esos paneles o esos botoncitos que teníamos y ahora solamente lo puedes hacer a través de macros pero la respuesta es sí sí se puede nada más que tienes que generar un macro que te haga esa velocidad ahí y este mismo usuario pregunta si en el playlist cuando tenemos los clips y el rate está seteado a 100% hay alguna forma de dejarlo prefijo a una velocidad diferente para que todos los clips tomen esa velocidad y no sea no sea solo 100 no recuerdo si teníamos la opción de hacerlo Adrián creo que tienes que seleccionar todos pero previamente a una una opción en el en el menú para dejar esto configurado no recuerdo si la teníamos de que cuando probablemente probablemente habría que habría que habría que ver no por defecto el clip pasa a la al playlist como con la velocidad de 100 siempre exacto pero ahí está lo que vas a hacer es no hay un botón en específico tienes que escoger con shift los botones y teclear la velocidad que tú quieras y automáticamente todos los clips seleccionados cambian esa velocidad ok ok excelente respondido está muy bien porque lo puedes seleccionar por rangos no si si cliver agradece la respuesta porque era eso lo que él quería saber el a steven pregunta si el seminario va a quedar grabado si al finalizar en el día de mañana le va a llegar el enlace al video así que estén atentos no hay ninguna pregunta entonces lo que vamos a hacer si no hay más preguntas vamos a regresar a mi powerpoint si vamos a llegar acá y vamos a antes de entrar a la parte es muy importante yo yo sé que 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 en una sesión en un seminario pues a veces alguna gente le quedan muchas dudas y inquietudes sobre cómo opera ¿no? sobre todo para ciertos flujos de trabajo donde ustedes quieren hacer ciertas cosas con el triple y tienen dudas si se puede hacer o no puede hacer para eso es que voy a lanzar la siguiente encuesta me dicen Diego y Adrián si aparece ok ahí les voy a poner esa encuesta y la pregunta es muy simple les interesaría programar una demostración completa del triple ley del 3P1 si o no es básicamente para la gente que quiera ya verlo en detalle personalizado privado para ustedes si lo pueden hacer lo vamos a poder programar a través de un distribuidor local o directamente a través de Adrián Adrián puede se puede programar con tiempo una sesión privada donde dependiendo de lo que ustedes quieran hacer de su flujo de trabajo se puede hacer una demostración privada ok entonces ese es el objetivo de esta pregunta nada más es para saber aquellos de ustedes que les interese lo ponen y con gusto se les va a poder apoyar ya de forma directa privada se les va a contactar para que se pueda programar una demostración ok vamos a dar ahí algunos segundos más para que la gente responda en esta encuesta ok obviamente sabemos que hay usuarios que ya conocen triple que lo están usando y que obviamente son expertos pero igual de repente si hay alguien que quiere verlo más en detalle con gusto los podemos apoyar igual saben en la parte de atrás se fijan viene para mayor información pueden contactar a cualquiera de nuestros representantes locales en América Latina en cada uno de los países tenemos representantes pueden ir a la sección de donde comprar en el site de Newtech y ahí seleccionan el país y el producto que están buscando y les va a aparecer los representantes autorizados o el representante que esté autorizado para ese país o para esa región y recuerden otra cosa importante si por algo no hay un distribuidor autorizado en su país o quieren contactarnos directamente nos pueden mandar un correo ¿a dónde Diego? webinar webinar arroba tekexport.com ya lo voy a dejar en el chat si se lo pones en el chat sería muy bueno así es excelente yo creo que vamos a dar unos 5 segundos más para la gente que que pueda responder y con eso vamos a cerrar la encuesta ok ya Diego les puso ahí en el chat el enlace para si alguien quiere contactarnos si no tiene un representante local o quiere hacer alguna pregunta adicional con gusto los podemos ayudar ok bueno terminamos y básicamente bueno la gran mayoría están pidiendo de los que respondieron que se les contacte ok no hay ningún problema lo vamos a hacer y con eso Diego Adrián pues llegamos a la parte final les agradecemos a todos ustedes que estuvieron el día de hoy con nosotros el el haber estado con nosotros en este seminario como les les dijimos desde un principio después se les va a hacer llegar el enlace con la grabación para que lo puedan compartir con sus colegas gracias Adrián como siempre por tu apoyo gracias Diego y los vemos pronto en el siguiente webinar hasta pronto hasta pronto hasta pronto